Bienvenido a la clase de hoy Continuando con los problemas de física del capítulo 5 de fluidos Aquí tenemos el problema número 9 Y dice lo siguiente Dice, determinar el volumen sumergido en agua Si un cuerpo recibe un empuje de 270 N Inciso A, punto 27 metros cúbicos Y hizo B, punto 0,27 metros cúbicos C, 2,7 metros cúbicos Y D, 27 metros cúbicos Bueno, aquí como hemos dicho Vamos a poner los datos Para ver que forma vamos a usar datos Dice, determinar el volumen sumergido Entonces el volumen es la incógnita Ahora, dice Si un cuerpo recibe un empuje de 270 N Bueno, empuje es igual a 270 N Muy bien Entonces aquí sabemos que es agua Yo sé que el agua, la densidad del agua Son 1000 kilogramos sobre metro cúbico Y sé que la gravedad está tomando a 10.0 metros sobre segundo cuadrado Entonces vamos a ver la forma del empuje Me dice que, que forma vamos a usar Me dice que el empuje es igual a la densidad o gravedad por el volumen Entonces, pero aquí tengo el empuje Tengo la densidad y la gravedad Pero el volumen es lo que me falta Entonces voy a despejar de esta fórmula el volumen Y aquí pongo volumen, es igual Acordémonos de que esta densidad y esta gravedad están multiplicando Al pasar para el otro miembro van a pasar a dividir al empuje Entonces esto va a ser igual a Empuje sobre densidad por gravedad Muy bien, ahora sí, sustituyendo los datos Me dice que el empuje es igual a 270 entre 1000 por 10 Por lo que el volumen Por lo que el volumen Por lo que el volumen Haciendo 270 entre esto y por esto Me da Que es 0.027 Y serían metros cúbicos Entonces ese sería el volumen De el cuerpo sumergido Por lo tanto Vemos que La respuesta correcta es El inciso B Muy bien Ahora vamos con el número 10 Que dice lo siguiente Dice al introducir un bloque De metal Que tiene una masa de 3.4 kilogramos En un recipiente Que contiene agua Este desplaza un volumen de 0.003 metros cúbicos Si el bloque se encuentra en el agua Sostenido por un dinamómetro ¿Qué valor marca el dinamómetro? 35 newton 31 newton 27 newton Y 19 newton Bueno Aquí Vamos a Hacer un pequeño diagrama ¿Sí? Aquí hayan de cuenta que Yo tengo Un recipiente de agua Vean Esto tiene agua Y digamos aquí tengo el bloque Ahí está el cuerpo Este cuerpo Por lo que yo sé Tiene un peso Un peso W Y también recibe Un empuje De abajo hacia arriba Que como es un bloque de acero De metal Se va a hundir Pero Yo tengo acá un dinamómetro Que lo está jalando Que es la fuerza Del dinamómetro Entonces Vemos que Este Va a estar así Digamos en equilibrio Me dice ¿Qué fuerza ¿Qué fuerza marca el dinamómetro? Entonces Para saber ¿Qué fuerza marca? ¿Qué es el equilibrio? Pues tengo que decir Que hay dos fuerzas Hacia arriba Y una hacia acá Yo voy a decir lo siguiente Fuerza Del dinamómetro Más el empuje Es igual A El peso ¿Sí? Porque esta fuerza Va hacia arriba El empuje También va hacia arriba Y es igual Al peso Que va hacia abajo De aquí de espejo Fuerza Del dinamómetro Es igual Al peso Menos el empuje Muy bien Pero Pues resulta que El peso No lo tengo Ni el empuje Tampoco lo tengo Pero voy a calcular Acabamos que Primeramente El peso Vamos con el peso El peso La fórmula es Masa Por Gravedad Es igual La masa Tengo la masa Del Del bloque Que es 3.4 Entonces 3.4 Por La gradada Que lo estamos usando A 10 Menos Son kilogramos Por 10 metros Sobre segundo cuadrado Y hace que mi peso Vale 34 Newton Bueno Me falta saber El empuje De acuerdo con la fórmula El empuje Ya lo hemos visto Es igual A la densidad Por Gravedad Por volumen Es igual Yo sé que El empuje Es igual a Densidad Gravedad Por volumen Yo sé que La densidad Del agua Son mil Mil Metros Perdón Mil Kilogramos Sobre Metro Metro Cúbico Eso lo voy a multiplicar Por la gravedad Que es 10 metros Sobre el segundo cuadrado Y el volumen Acá está el volumen Que es 0.003 Que es 0.003 Metros Cúbicos Por lo tanto El empuje Multiplicando Mil Por 10 10.000 Por 0.003 Me dice que son 3 Newton Entonces así Ya tengo El peso Que son 34 Y tengo el empuje Entonces de aquí Estuvio aquí en esta fórmula Dice que el peso Son 34 34 Menos 3 Que es el empuje Por lo tanto La fuerza de dinamomito Sería igual a 31 Newton Y esa sería La respuesta 31 Newton Por lo tanto Nuestra respuesta correcta Es la B Muy bien Sigamos adelante No se vayan 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 No se vayan